¿Qué tal chavales? Ya dije que algún día iba a hacer algún especial, todavía no voy a decir dónde estoy, aunque yo creo que algunas personas ya pueden sospechar dónde puedo estar, si conocen el sitio. Es un lugar con vistas al mar y está muy verde, voy a decir eso de momento, ¿no? Pero bueno, quitando todo esto, hoy tenemos que hablar de la gran tragedia de Rocío Carrasco. Por muchas cosas, están pasando unos movimientos muy extraños. Por un lado, parece ser que la serie de Rocío, la segunda temporada, se va a retrasar, no se va a estrenar en otoño, parece que ya es un hecho consumado. Por eso han ofrecido que empiece a colaborar en Salome, la idea es que esté unos tres meses, la realidad es que no cuentan que funcione el tema. Incluso hay cambios de última hora, como lo que hemos comentado, de que se va a cancelar Hormigas Blancas, van a hacer la última cena. Como veis, ahí hay un viento espectacular, estamos al lado del mar y por eso hay viento. Y lo gracioso aquí del tema es que al respetar la última cena, que es un formato muy cutre, que no funciona, yo creo que están haciendo también un feo gesto a la propia Carlota, ¿no? Porque no le van a dar ahí a la presentación de los programas especiales, solo le van a dar el de uno, ¿vale? Luego, a parecer lo pensado es que Kiko Hernández presenta un día, Nuria Marín otro, no sé, es todo muy cutre, ¿no? Todo para abaratar costes, entiendo. Pero la cosa es que a Rocío Carrasco en sí, el retrasar la serie, el hecho de que empiecen a menoscabar la importancia de la serie y luego que le den una sección muy menor y luego que jueguen tan bien con que le van a dar esa sección para los miércoles. O sea, hoy vamos a ver el estreno de Rocío Carrasco y demás, que es el día que va a trabajar su hija en Supervivientes. Se ve que lo de Telecinco solamente es buscar las cosquillas y que le interesa cero el drama de esta mujer. Lo que les interesa es la audiencia y la polémica y si coinciden mejor. Cosa que, según me han contado en el contrato de Rocío Carrasco, de Salome pone claramente que no puede coincidir con su hija. Está pedido, ¿vale? Como ya pasó un hable con ellas, que no podía coincidir con, básicamente, con Antonio David. Pues algo así. ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse y un beso desde las vacaciones, que volveré pronto.